Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita porque por alguna razón según YouTube la mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas al canal por eso si tú estás viendo este video y todavía no te has suscrito te invito a que ahí abajo le dejes el botón de suscribirse y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo video Como dijo el presidente Andes, un día de un final feliz a una larga travesía en la historia de la planta potabilizadora hasta ayer, planta potabilizadora de las pavas Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de la planta de las pavas, de la planta de las pavas tantas veces y creo que ninguna de las veces fue por algo positivo siempre fue por algo negativo Recuerdo que yo todavía era alcalde de Nuevo Cuscatlán, no de San Salvador, de Nuevo Cuscatlán y uno de los problemas más grandes que tenía Andes, por los cuales nunca pudieron llevar agua a Nuevo Cuscatlán tuvimos que hacer un proyecto independiente en el municipio era porque no funcionaba la planta potabilizadora de las pavas estamos hablando del año 2012, hace 9 años y hace 9 años lo viví como alcalde, pero la planta no funciona desde 1997 la planta fue construida en 1992 y en 1997 requería ya un mantenimiento grande porque tenía 5 años la planta pero en ese entonces el gobierno del presidente Calderón Sol decidieron no hacer el mantenimiento luego como ustedes saben vino aquel famoso presidente de ANDA, Carlos Perla quien fue a la cárcel por corrupción estuvo, si no me equivoco, 10 años en la cárcel por corrupción y nunca se arregló la planta potabilizadora de las pavas luego vino el gobierno de Francisco Flores que también, bueno, en ese caso el presidente murió en arresto domiciliar por corrupción y no se hizo nada luego vino el gobierno del presidente Antonio Saca quien está en prisión por corrupción y pues tampoco se hizo nada luego vino el gobierno del presidente Mauricio Funes quien huyó del país y se nacionalizó nicaragüense por corrupción tiene 7 órdenes de captura y pues tampoco se hizo nada y luego vino el gobierno del expresidente Sánchez Serén quien también huyó, también se nacionalizó nicaragüense por corrupción y pues tampoco se hizo nada yo recuerdo que se hablaba de las pavas se hablaba de las pavas que si no se hacía algo rápido iba a tronar la planta y el gran San Salvador se iba a quedar sin agua pues entonces allá en el 2015 el gobierno del expresidente Sánchez Serén dijo bueno, necesitamos arreglar la planta potabilizadora de las pavas y financiaron el proyecto sin embargo nunca se vio nada pero en el año 2019 cuando ya éramos gobierno recuerdo que me dijeron presidente tenemos un grave problema y el problema es que para poder arreglar las pavas nos tenemos que quedar unos días sin agua tres días más un día en lo que se llenaban las tuberías de nuevo cuatro días sin agua y pues si bien veníamos de tiempos en donde pasar cuatro días sin agua era algo normal nosotros decidimos tenemos que hacer un plan de contingencia para esos cuatro días sin agua incluso la empresa privada nos ayudó con pipas se repartieron botellas de agua en las casas y entonces decidimos meterle de lleno y dejar la planta potabilizadora de las pavas como el pueblo salvadoreño se merece como una planta que trabaja al 100% y que produce no solo una gran cantidad de agua que llega a su máximo de producción de agua sino que además tenga agua de calidad y las mejoras se pueden ver hay que agradecer la cooperación internacional con la que se hizo una inversión de 78 millones de dólares y además al Banco Centroamericano de Integración Económica que también nos financió los restantes 16.5 millones de dólares esto era lo que había antes en esas tuberías podridas es donde pasaba el agua y esto es lo que tenemos ahora en la planta potabilizadora Torogos ahí es donde se guardaba el agua que luego llegaba a sus chorros en el área metropolitana de San Salvador y así está ahora la hemos equipado con 29 motores nuevos y 24 filtros de primera calidad lo mejor como se merece el pueblo salvadoreño así vamos a tener que hacer otros proyectos hay proyectos que como ustedes bien saben son necesarios para poder llevar agua a zonas donde no está llegando ni siquiera a los proyectos actuales así que para mí este proyecto es importante por varias razones la primera porque vamos a beneficiar a 1.5 millones de salvadoreños la segunda porque cortamos el riesgo de quedarnos sin agua durante meses alguien puede decir bueno pero el presidente está hablando de agua y yo todavía tengo problemas de agua claro porque esta planta abastece a un gran porcentaje de la población del Salvador pero no es ni por cerca la mayoría todavía tenemos por ejemplo en la zona norte y en Santa Tecla está siendo abastecida por una planta cuyas condiciones están peores que las que encontramos en la planta de las pavas otro gran proyecto que el presidente anda va a tener que ejecutar para poder dejar esa planta de la zona norte para abastecer la zona norte de San Salvador y la zona de Santa Tecla como estamos abasteciendo con esta planta de nada sirve tener una ley en papel si no se ve en la realidad y entonces se está haciendo una ley que funcione en papel que pongan los marcos legales necesarios pero que a la vez se vean en acciones que se vean en obras como esta así que esta ley del agua que se está discutiendo en la asamblea va a ser muy importante primero porque se va a hacer otra deuda histórica que tiene más de 20 años en discusión pero además porque va a ir acompañada de acciones y obras reales que le van a dar beneficios reales y palpables a nuestra gente que al final es la razón por la que estamos aquí muchas gracias a todos que Dios los bendiga que Dios bendiga esta gran obra y que Dios bendiga nuestro país El Salvador si te gustó te invito que le des like a este video y también que si no te has suscrito todavía al canal que allá abajo le des suscribirse actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un nuevo video te dejo todas mis redes sociales Instagram Twitter TikTok Facebook para que tú puedas seguirme en la que tú quieras en la que estoy más activa es en TikTok y en Instagram ahí subo de todo nos vemos en el próximo video adiós Adiós